Por ahí dicen que me buscan, porque me les he fugado Quieren oír el valido, que acostumbra mi ganado Desde China me mandaron, hasta mi rancho adorado Puro animalito fino, que trae el cuerno enroscado Los que han querido matarme, les ha costado la vida Con una lluvia de balas, mi ganado los liquida Ya saben donde encontrarme, para que son tantos ruidos Lo que pasa es que le temen, al valido de mis chivos Como no me asusta nada, me paseo por donde quiera Deseando que un día me encuentren, para hacerlos tragar tierra Me gusta burlar la ley, soy gente muy especial Me gusta que me respeten, aunque les parezca mal No presumo de valiente, soy hombre muy natural Si al gato pisas la cola, pues te tiene que arañar Puros cuernos y R15, es todito mi ganado Es peligroso el valido, así es que tengan cuidado